La heladera canta en sol Por la ventana entra la luz del cuarto piso Se escucha pasar el ascensor Hoy viene el tipo a instalar la red Para que la gata no se suicide Y yo tampoco lo voy a hacer Por ahora Una botella de ron Dejaron en la mesa Qué lindo regalito de entrada Nunca jamás tuve un pide Quizás ahora me salga mejor La malas promesas que te hablo desde el julio de mona Con mucho amor Aunque sea cruzado Se siente mejor Probando suerte Como un día en los sueños Cuando están locas Tus sentimientos encontrados Como un día en los sueños Como un día en los sueños Como un día en los sueños Ya no son las 23 Pero tampoco es la primera vez Cosas que no tienen explicación 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 Cosas que no hay La ciudad, yo no sé disparar a lo bien parejo No pega igual a las pedachetas y descobertas desarmadas Gracias